Pablo, te escuchamos a vos ahora. Bueno, vamos a hacer referencia a algo que surgió a partir del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, que está relacionado con el resto de las enfermedades vinculadas con lo sexual, en particular con la sífilis, porque hubo un aumento de casos en los últimos años en la Argentina y una preocupación sobre si el sistema sanitario realmente tenía un enfoque puesto allí, porque muchas veces está relacionado con espacios más vulnerables, con situaciones de marginalidad, con falta de controles y a partir de lo que ha ocurrido con esta campaña de testeos por el HIV, se ha planteado claramente la necesidad de no dejar de lado a estas enfermedades de tipo sexual. Por eso nos pareció interesante ver un informe que ha elaborado el Ministerio de Salud de la Nación y que hace referencia precisamente a cómo se han incrementado nuevamente la cantidad de casos de sífilis en la Argentina. Vamos a hablar en detalle. La sífilis, vamos a explicarlo inicialmente, es una enfermedad de transmisión sexual que si no es tratada a tiempo puede generar secuelas. La curva de casos registró en la última década un crecimiento sostenido y si bien tuvo un marcado descenso en el 2020, esto tiene que ver con la pandemia, volvió a aumentar fuertemente en el 2021. Los datos surgen del Boletín Epidemiológico de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación. Es muy reciente este informe. El documento informó que desde el 2010 la tasa de incidencia en la sífilis a nivel nacional creció de modo sostenido, muy marcadamente en los últimos 5 años. ¿Y a qué se deberá eso? Bueno, ahí vamos a ver algunos detalles. Hasta el pico del 56.1 personas por cada 100.000 habitantes. O sea, cada 100.000 habitantes, 56 tuvieron sífilis. Esto incluye a los ambos sexos, tanto hombres y mujeres. Información del 2019. En 2020 se produjo una caída pronunciada con una tasa de 23 casos cada 100.000 habitantes y esto tenía que ver con que no había circulación de personas, no había contacto personal, estábamos en medio de la pandemia. Pero el año pasado comenzó a marcarse un ascenso que llevó a los 26 casos cada 100.000 personas. Volvió a incrementarse el número de personas con sífilis. Gabriela Mansur, quien es jefa de la División de Dermatología del Hospital de Clínicas, dijo que esta enfermedad venía en aumento sostenido hasta el 2019. En 2020 recordemos una caída de todas, todas las enfermedades infecciosas. La enfermedad presenta como síntomas una erosión en la región genital, que si está en el cuello uterino o en la zona genital de la mujer a veces es difícil de advertir. También puede estar en la zona bucal o generar lesiones dermatológicas como manchas rosadas. Ya cuando aparecen en palma de las manos y planta de los pies, la orientación indica de que se trata de sífilis. La especialista indicó que si se trata en forma temprana puede curarse fácilmente. Hay antibióticos para hacerlo, ¿no? Pero si pasa a un periodo más tardío puede generar secuelas en las personas. El principal problema en el crecimiento tiene que ver con la falta de control. Sí, sí. Se genera a través de relaciones sexuales. Esto muchas veces se da en la marginalidad y la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque cuando no hay un control sistemático de estas... Digamos, si te aparece una mancha o una picazón o alguna señal de la enfermedad... O sea, no se hacen controles en los médicos. Y no hay controles regulares, ¿no? Esto puede provocar, si no hay un tratamiento temprano, en generar alguna secuela. Y además, porque hay mucho pudor y vergüenza en ir al médico cuando se trata de enfermedades sexuales. Entonces se presume que con una adecuada higiene esto se puede resolver. Y no necesariamente es así, sobre todo cuando la enfermedad ya está, hay que recurrir al médico. Pero es muy importante atender y estar preocupados de lo que implican las enfermedades de tipo sexual. Y de acudir regularmente al médico. Y de formar parte, sobre todo cuando no hay una relación estable o cuando son relaciones ocasionales. Entender esto como parte del cuidado, porque ya vemos que hay más de 100.000 personas, 140.000 personas en la Argentina que tienen el HIV y no lo saben. Y hay muchas otras enfermedades en distinto grado, en distintas escalas, que tienen que ver con enfermedades de tipo sexual. Y que deben formar parte de nuestro esquema rutinario de prevención. Gracias por estos datos. A ustedes.